Buenas YouTube, los saludo del Pana, periodista deportivo que cubre el fútbol femenino argentino. En el día de hoy vamos a reaccionar a cierta jugada defensiva del primer partido amistoso entre Argentina y Uruguay, que se jugó en el estadio de Estudiantes de Casero. Fue victoria de Uruguay 2 a 0 ante Argentina, luego lo hizo Belén Aquino y Julieta Paz por el conjunto Charruas. Tres jugadoras de Uruguay y tres jugadoras de Argentina. Si vemos un poquito más por la banda, vemos una jugadora de Argentina y una jugadora también de Uruguay. Es decir, que cuando la defensora central de Argentina decide conducir la pelota un poco más adelante, no tiene opción de pase disponible a la corta distancia. Ahí viene, toma la decisión de conducir la pelota, viene la Uruguay a cerrarle el paso y si vemos en el medio campo y en su lateral más adelante, no tiene opción de pase libre. Una muy buena presión de tres cuartos de Uruguay para impedir que siga avanzando Argentina o un no posible pase. ¿Y qué pasa? Hay un corte del avance de la defensora central y recupera Uruguay a tres cuartos de campo en territorio argentino. Esto está ocurriendo mucho en el fútbol hoy en día, que los equipos tratan de recuperar la pelota en campo rival y generar el ataque inmediatamente. Acá vemos que Uruguay recupera la pelota, Julieta Paz da el pase inmediatamente a Belén Aquino, la jugadora del Inter de Porto de Brasil y ahí vemos ya que se genera por lo menos un ataque del equipo visitante. Acá vamos a ver un tiro libre y a mí lo que me llama atención ese tiro libre es cómo defiende Uruguay. Más allá de las jugadoras que están en la barrera, si podemos ver en la pantalla, Uruguay defiende a las jugadoras argentinas mujer a mujer, una contra una. No defiende en zona, no defiende doblando a cada jugadora, es más, hay cinco jugadoras de Uruguay, tres en el área, marcando a tres jugadoras argentinas y después en la media luna del área grande hay dos Uruguay con una argentina, pero esa Uruguaya que está más está marcando a una jugadora argentina que está cerca. El marcaje para ese tiro libre es mujer a mujer y eso me sorprendió, no es mixto, no es zona. Seguimos reaccionando, vemos otro tiro libre, vemos que hay tres jugadoras Uruguay en la barrera, hay una suelta más a la derecha de la barrera, por si esa jugadora que está en la línea del área grande se desplaza y volvemos a ver lo que mencioné anteriormente, hay tres jugadoras argentinas en el área y hay tres defensoras uruguayas, un marcaje mujer a mujer, uno contra uno. Si contamos son tres en la barrera, más la que está suelta, cuatro, más las tres que están marcando a cada una de las jugadoras, son siete, más la arquera uruguaya Sofía de Oliveira, son ocho, o sea que hay tres jugadoras uruguayas que están fuera del área grande buscando un posible contragolpe. Vamos a ver el tiro libre, hay un amague de Yamila Rodríguez y Sofía Brown mete el centro. Lo peligroso de marcar mujer a mujer o uno a uno es que si tienes una delantera con mucha movilidad y no marca bien, obviamente te va a ganar el duelo y es muy probable que al ganarte el duelo esté con un posible remate de largo muy cerca. Que a mí me encanta primero el perfil, cómo va a recibir la pelota, me encanta. Y ahí vemos que no la detiene, no la para, sino inmediatamente da un pase al centro. Ese pase que da el centro hace un quiebre total de la defensa argentina. Que va a recesionar la pelota, en este caso Cindy Ramírez, la jugadora de Rassi en el medio campo, nota que la que le va a salir a marcar es la lateral del lado contrario por donde salió la jugada. Lo positivo, lo positivo es que Cindy Ramírez, bueno primero es una jugadora con mucha visión, muy buena técnica, vemos que hay una defensora central marcando a una delantera de Uruguaya, ahí hay un duelo de uno a uno, de uno a uno, y ve, Cindy Ramírez ve que esa delantera de Uruguaya va a jalar esa defensora central argentina. Ahora, ¿qué pasa? Si vemos el lateral, la banda por donde salió la jugada, vemos a Julieta Paz, la jugadora uruguaya, totalmente sola. Y la lateral por esa banda está a un par de metros atrás. Nota que Julieta Paz se está desbordando y que todavía no tiene una marca cercana. Ahí da el pase, hacia Julieta Paz por la banda, y Miriam Mayorga que venía ya desde la media cancha, haciendo ese recorrido hacia atrás, haciendo esa recuperación. Ella se da cuenta que su compañera en la saga central está con un posible marcaje de la delantera de Uruguaya. O sea, está ahí para marcar esa delantera de Uruguaya por si se desmarca la charruga. Ahora, ¿sabe Miriam Mayorga que en este momento está en el medio de campo que tiene que retroceder para acompañar a su compañera de la saga central? Y acá lo importante, porque Miriam Mayorga sabía que retrocediendo no iba a alcanzar ese pase, pero lo importante acá era que Miriam Mayorga llegara para estar por delante de la pelota. Es decir, de frente, en este caso de Julieta Paz, para impedir su paso y que la otra defensora central argentina no estuviera sola. Acá lo vemos. Acá vemos el recorrido total de Miriam Mayorga, que ella ve a la lateral, ve que hay un agrado uruguay que se va a desmarcar, y ella corre inmediatamente para no dejar a su compañera de la defensora central sola. Ya queda uno a uno con ella por delante de la pelota. Creo que gracias a esa recorrida, gracias a esa inteligencia de Miriam Mayorga, esa jugada no pasó a mayor. Porque cuando recibe la pelota, esta jugadora, y da el pase hacia atrás con una corta distancia, ya tiene una jugadora presionándola, al momento de dar el pase hacia atrás, esta misma jugadora sigue presionando la jugada, no tiene pase disponible ni a la lateral, ni al medio campo, porque hay jugadoras uruguayas muy cerca, y esto provoca el error de la defensora central de Argentina, y por suerte no fue gol en contra de Argentina. Inmediatamente busca apoyo. Hay un agüero uruguay que la va a apoyar para recesionar la pelota, y de una manera muy inteligente ambas jugadoras hace una pared perfecta. Al buscar apoyo, al encontrar el apoyo, y jugar esa pared con espacio, ahí desarmó tanto la lateral argentina como la volante argentina. Acá vemos la pared hermosa, desborda por la lateral, ya tiene la carrera ganada con la pelota, y tiene espacio para correr. Ahora, este desborde que llega hasta el área, quiero recatar algo de la defensoras argentina. Si vemos, la primera defensora central de Argentina va a cerrar el pase hacia el área chica. La segunda defensora central va a ponerse por delante de una de las delanteras uruguayas, y la lateral de Argentina también va a hacer el mismo comportamiento. Trata de ponerse por delante de la segunda delantera uruguaya. Si vemos, las tres defensoras de Argentina están en línea, en el área chica, evitando que se dé un pase ahí, en el área chica, o que la recesiona alguna de las dos delanteras uruguayas que están en el área chica. Sabiendo que ya la habían ganado la banda, en este caso, con los jugadores de Julieta Paz. Lo que pasa es que Julieta Paz, inteligentemente, en vez de dar el pase hacia el área chica, da el pase de la muerte hacia atrás, donde encuentra a una compañera, y las volantes de Argentina sí no llegaron a tiempo para marcar esa uahora. Y ahí viene el primer gol del partido. Lo hace Belén Aquino, la 10 de Uruguay. Ahí vemos el pase hacia atrás. Ahí necesitaba llegar una de las volantes para poder marcar. Pues el resto de las defensoras argentinas ya tenían una marca. ¿Cómo está posicionada Argentina? Vemos que la lateral más cercana a donde está la pelota tiene una marca uruguaya. La lateral más lejana va a ver la redundancia. Está lejos de la pelota para recibirla inmediatamente. Y no sé si la otra defensora central estaba fuera de la cancha en ese momento, pero como que vuelve a entrar al campo, la que lleva la pelota, que es una de las defensoras central, está muy sola con mucho espacio libre. Si vemos el centro del campo, no hay ninguna jugadora argentina libre para recibir la pelota. Acá lo ideal es juegue con la arquera. ¿Para qué? Para volver a armar al equipo sabiendo que una de las defensoras centrales está, en este caso, volviendo a la cancha. Pero no pasa eso. Sino que intenta dar un passer a ra de piso y en la zona que intenta dar el passer hay dos jugadoras uruguayas. El problema es que la recupera Uruguay y la recupera con una delantera un poco más adelante de la pelota, la que conduce la pelota y con mucho espacio libre porque solo hay una defensora central de Argentina. Vemos que la que conduce la pelota pone da un pase filtrado para hacer correr la delantera y ahí el duelo no es el duelo es uno a uno pero con la ventaja de Uruguay porque el pase es hacia adelante con espacio y con ya con un par de pasos tomados hacia adelante. Vemos que en el mano a mano gana la jugadora de Uruguay y por suerte el remate se va afuera. El error fue el pase a ras de piso en medio del campo que provocó el robo y prácticamente tener a una jugadora de Uruguay con la pelota y a una compatriota suya para correr hacia adelante. Este mano a mano por suerte para Argentina no fue gol pero tenía para toda la de perder ahí. Le queda una volante a Argentina pero le queda nuevamente con tres jugadores de Uruguay cerca sin la posibilidad de dar un pase lateral ni a la izquierda ni a la derecha porque hay jugadores de Uruguay. Entonces la jugadora argentina trata de gambetear o alejarse de la jugadora de Uruguay pero pierde la pelota. Inteligentemente la jugadora de Uruguay que roba la pelota y da el pase hacia adelante y acá queda un mano a mano roban la pelota dan el pase hacia adelante no hay defensora central de Argentina porque Uruguay queda sola sola con el mano a mano con la arquera argentina y acá viene el segundo gol de Uruguay y en este caso lo hizo Julieta Paz. Esta jugadora no tiene opción más allá que también hay una obstrucción de su propia compañera para ir adelante pero no tiene opción de pase cerca porque ya tiene una jugadora de Uruguay cerca si lo intenta dar al lateral hay otro jugador de Uruguay y detrás de la pelota hay otro jugador de Uruguay y ella está por detrás del largo que debería ir o sea está de frente de su propio arco acá se complica acá viene el robo el robo viene ya la tiene Uruguay y este jugador de Uruguay ya sabe que tiene una compañera por delante del cual le puede dar pase en la cual está la última defensora central con mucho espacio para que la delantera de Uruguay pueda definir en este caso con el 2 a 0 gran robo de Cindy Ramírez para darle el pase hacia adelante a Julieta Julieta Paz y gran definición de cómo defiende los tiros libres o tiros de esquina Uruguay cubre mujer a mujer marca de 1 contra 1 la única jugadora suelta en el área grande es la que está en el poste pero después toda la demás el marca es 1 contra 1 es peligroso ese marca si tienes jugadoras rivales con mucha movilidad y acá tuvo suerte Uruguay que no le concretara porque había perdido el marcaje y gana el cabezazo si no me equivoco recibo bueno y para suerte de Uruguay no entra la pelota volvemos a cómo defiende Uruguay los tiros de esquina en este caso no no hay una defensa sola hay marcas de mujer a mujer y y acá quiero destacar ese movimiento de la Guardia Argentina de buscar la pelota hacia el frente no es un movimiento natural este es un movimiento entrenado para ganar ese cabezazo y creo que fue Sofía Brown que gana ese cabezazo ese anticipo de cabezazo lo gana Sofía Brown y pone la pelota en el medio del área chica nuevamente Uruguay tuvo suerte que Argentina pudiera concretar nuevamente Argentina le gana un cabezazo de un en este caso un tiro de esquina a Uruguay ahora vamos a ver el embarcaje de Uruguay es mujer a mujer y lo que estamos viendo es que en cada tiro libre que hemos analizado o tiro de esquina que hemos analizado ha perdido por la movilidad de la jugadora de Argentina por acá destacar ese anticipo de cabezazo de Sofía Brown para cabezear primero ahí vemos ese anticipo no es un movimiento natural se practica se entrena gana el cabezazo y le queda un poquito atrás creo que fue a Miriam Mallorca pero bueno tuvo suerte Uruguay reaccionar a ciertas jugadas defensivas me gusta esto de analizar los movimientos defensivos y bueno crear reacciones a gente desde ya obviamente les pido que le den like si les gustó esta reacción que se suscriban a mi canal de Youtube que se llama Panafama que también eso me da muchísima muchísima fuerza y es gratis para ustedes es un clip es un segundo pero para mí es el mundo gente denle like suscríbanse a mi canal de Youtube que se llama Panafama y